Plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Eje articulador, vida saludable. Bienvenidas y bienvenidos. Desde la escuela, ¿cómo podemos desarrollar hábitos saludables que incidan en el bienestar de niñas, niños y adolescentes? El eje articulador, vida saludable, comprende que todas y todos nos observemos como seres integrales donde la salud física, mental, social y emocional se encuentran interrelacionadas. Una vida saludable está determinada tanto por los hábitos y estilos de vida de cada niña, niño y adolescente como por el contexto en el que se encuentra. Los hábitos y las costumbres familiares, sociales, económicos y culturales, así como contar con protección social y ejercer los derechos humanos, también impactan en su salud. Una alimentación equilibrada, hacer actividad física, la higiene y tener una vida libre de adicciones y violencia son aspectos importantes para conservar la salud. La escuela es un espacio en el que docentes, estudiantes y familias pueden dialogar y construir estrategias que favorezcan estilos de vida saludables para el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Veamos algunos ejemplos que puedes integrar en el desarrollo de proyectos que favorezcan una vida saludable, adecuarlos al nivel que impartas y sumarlos a los que ya conoces. La danza de los animales. Inicia una danza con cuatro especies. Pueden ser tortuga, conejo, jaguar y humana. Cuando las menciones, invita a que imiten sus movimientos. Conforme avance el ejercicio, incluye en la danza otras especies. Pueden ser locales o con las que se identifiquen las y los estudiantes. Para concluir, menciona animales que se muevan despacio, como pez o caracol. Esto les permitirá relajarse, percibir su ritmo respiratorio y los movimientos de su cuerpo. Con este ejercicio, niñas y niños reconocen distintas especies animales y realizan actividad física. Pregúntales qué animal les gusta y qué sintieron al imitarlo. También te permite retomar o iniciar otra actividad dentro del proyecto que estés trabajando. Vamos al mercado. Pregúntale si comenta con tu grupo. ¿Qué alimentos necesitan incluir en su dieta? ¿Cómo influyen los alimentos que consumen en la salud y el estado de ánimo? ¿Cuál es la importancia de una buena alimentación para realizar actividad física? Una fiesta sana y divertida. Organicen una reunión con el propósito de convivir sanamente. Preparen bebidas con ingredientes naturales y sin alcohol. Botanas saludables y distintos tipos de juegos. También bailes o actividades para activar físicamente su cuerpo. Podrán participar como anfitriones algunos de sus familiares. Pueden preparar un juego de preguntas sobre los riesgos de consumir alcohol, drogas o de estar en situaciones que comprometan su salud física y mental. Resalta la importancia de desarrollar hábitos de vida saludable. Concluye la reunión intercambiando opiniones de las emociones que sintieron al realizar las distintas actividades que llevaron a cabo. Esta reunión debe estar orientada a experimentar que una convivencia sana, donde se promuevan valores como la responsabilidad, el respeto, la buena alimentación y la ejercitación física, puede ser divertida. La incorporación del eje articulador vida saludable como elemento educativo permite orientar a niñas, niños y adolescentes en la conformación de hábitos que favorezcan su desarrollo integral y su bienestar. Recuerda que puedes revisar los 7 ejes articuladores en los videos que hemos creado para ti. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, ¡así de fácil! Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!